Dos de la tarde amigos de Radio El Atillo y El Tren del Espectáculo, nosotros por acá continuamos con lo mejor de las informaciones del mundo del entretenimiento y los espectáculos y ya vamos a irnos con el horóscopo de las estrellas con nuestra queridísima astróloga Andrea Caricato, así que mascota, vamos con la sección. Yo, al tema de Chenova, que por allí nos prometiste que nos ibas a leer el futuro de Chenova para la tarde de hoy, los clubes de fans están ya pendientísimos allí escuchando porque quieren saber qué le depara a Chenova para todo este año. Bueno, en un ratito se las subo el Facebook, ya se las mandé al Twitter, así que lo tienen en el Twitter, la carta de Chenova que nació el 25 de junio del 75 en Mar del Plata, porque ella es sureña, aunque después se la finalizó, ella nació en Mar del Plata. Chenova es una mujer bien espiritual porque tiene el estudo en Sagitario y eso es una mujer llena de espiritualidades, es una mujer con una gran estrella que ha pasado mucho trabajo en la vida, tiene la luna del sector de Capricornio, es una mujer bien vulnerable, es nacida en luna llena, así que ella reluce con luz propia, es muy organizada, tiene a Saturno en su manifestación cercana al Sol, es una mujer hipermaniática con la organización, es una mujer que nos va a sorprender muchísimo en 2011 con un tema de carrera súper, súper importante, porque en 2012 se le ponen a Chenova en particular, en el mes de mayo, martes y menos en conjunción con Júpiter, así que atención de que no más se puede encontrar el amor verdadero de su vida, independientemente de su estado civil, en mayo del año que viene, el amor bien, bien importante y bien destacada que contar, así que Chenova nos va a dar todavía muchísimas sorpresas. Bueno, lo último que supimos acerca de Chenova fue que encontró un nuevo amor, esto fue hace aproximadamente unas dos semanas, ¿qué será? ¿que va a continuar con esta pareja o encontrará otra? Y puede terminar el matrimonio en mayo del año que viene, porque se le ponen menú y marque los dos en el sector junto con Júpiter, y eso puede dar matrimonio con esta pareja, así que a lo mejor chico, cada amor de su vida, chica. Excelente, excelente. Y bueno, en la parte, me imagino que artística también será un boom para el año que viene. Bueno, es una mujer que va a dar un boom en su imagen, prepárense para verla pues totalmente remozada y cambiada de look ahora, antes de diciembre, ella va a dar una sorpresa en su cambio de look. Los planetas se remontan muchísimo en su sector y más, así que va a dar un cambio radical, su fan la van a ver de una manera completamente distinta, que les va a gustar mucho también. Y viene con un género de canciones que ya no había explotado todavía, porque Venus le está moviendo la crematividad. Así que el próximo disco de Chenoa va a ser completamente distinto de todo lo que ha hecho hasta ahora. De colección los fans lo tienen que guardar, porque de verdad va a ser único. Después que ella lance este disco próximo que va a lanzar esta próxima producción, regresa un poco a su tema habitual, así que va a ser dentro de la colección de obras de Chenoa un hito bien coleccionable, bien diferente a todo lo que ha hecho. Entra como en un momento de creatividad total, con una gran locura, y luego retoma otra vez su posición tradicional. Así que muy pendiente de la próxima producción, porque va a ser realmente para tenerla guardada, para coleccionarla y mostrarla del día. Maravilloso, Andrea. Oye, por acá me están preguntando, ¿será que Chenoa va a visitar Venezuela? ¿Será que va a venir a América Latina con una gira de conciertos? ¿Tú qué dices? América Latina, sí. Venezuela no lo veo hasta abril del año que viene. Ok. Excelente, entonces. Bueno, veamos qué países de América Latina va a incluir a esta chica en su gira. De todas maneras, pues igualito le vamos a estar haciendo un seguimiento, y ojalá que se llegue a concretar algo lo más pronto posible por aquí en el país. Bueno, Andrea, nosotros nos vamos a un corte y venimos con los signos, ¿te parece? Dale, me parece bien. Ya venimos con más dos y dieciséis minutos de la tarde, amigos de Radio Latillo y el Tren del Espectáculo. No se vayan, que venimos con lo mejor de los signos y Andrea Caricato. No se venimos con los signos. No se venimos con los signos. No se venimos con los signos. Gracias.